Morales se especializó en imágenes religiosas de gran intimidad, especialmente de Cristo Doliente o, como en este caso, de la Virgen con el Niño. Obra arquetípica de su producción, esta es la más bella de las numerosas versiones de este tema realizadas por Morales o su taller, y es considerada el prototipo para todas las demás. El pintor reduce al mínimo los elementos de la composición, creando un icono devocional destinado a favorecer el recogimiento y suscitar ternura y compasión. La Virgen está enmarcada por un fondo negro del que sólo emerge el banco de piedra donde está sentada, y mira con melancolía, tal vez previendo los sufrimientos de la pasión, al niño, al que sostiene con delicadeza. Este, a su vez, le devuelve la mirada y busca con una mano el pecho de su madre, mientras con la otra se agarra a su velo de virtuosa y sutil transparencia.